En los próximos dos minutos te quiero hacer una invitación y aprenderás que todo lo malo que sucede en la vida puede cambiar para bien. ¿Te has sentido alguna vez que no puedes tomar las riendas de tu vida por más que intentes? Quizá estás viviendo con mucho estrés, alcoholismo, drogadicción, buscas el éxito y no lo encuentras, tienes problemas con tu pareja, vives con rencor hacia las personas, problemas en tu casa, desamor, sufres de timidez, quieres bajar de peso, ¿No te has cansado? Mi nombre es Juve y vivo en Salt Lake City. Hace unos años estaba en la misma situación que en la que ahora te encuentras. Esta es una foto de mí cuando tenía todos esos problemas. Aunque no te voy a decir que mi vida es perfecta y no tengo problemas, ahora vivo mucho más feliz. Hay veces que uno sigue haciendo las mismas cosas esperando que todo cambie, pero eso es lo que Albert Einstein solía decir que era lo más cercano a la locura. Vuelves a hacer lo mismo una y otra vez todo el año y así, cada enero te dices, esta vez si voy a cambiar, tendré el éxito que siempre he querido para mí y para mi familia. Y así ya llevas mucho tiempo y te dices siempre lo mismo. Yo digo que es hora de hacer las cosas diferente y por eso es que te voy a invitar a que seas parte de lo que viene ahora. En las próximas semanas, cada martes a las 7 de la tarde, hora de la montaña, tendremos una serie de seminarios gratuitos, nada, cero, zilch. Y he convencido al entrenador Carlos Morales de la ciudad de Las Vegas para que nos conectemos por medio del internet y en la comunidad de tu casa puedas aprender técnicas y habilidades que te van a ayudar a mejorar lo que sucede en tu vida. No, no estoy hablando de cursos de motivación. En estos seminarios utilizamos muchas técnicas de psicología como la programación neurolingüística, pero no te quiero aburrir con términos muy técnicos. Los entrenamientos principales han ayudado demasiada gente desde hace ya muchos años, en Sudamérica, México y aquí en todo Estados Unidos. Son universales y lo han tomado todo tipo de personas. Lo único que tienes que hacer ahora es decirme a dónde te puedo mandar la invitación. En el formulario que está aquí solo tienes que poner tu nombre y tu correo. Cuando lo hagas, prepárate porque también te tengo una sorpresa muy agradable inmediatamente. Entonces, nos vemos del otro lado. Hasta luego.